¡Hey! ¡Hey! Hey! Hola, hola a Ciencias. ¡No! ¡Hola hablando, gente de Gallos Grandes! ¡Justa y teamas! ¡Guireamos, paladros! ¡Guireamos! ¡Guireamos! ¡Nos vemos! Creo que siguiente. Vamos a presentar eso. Vamos desde esto, Fabio. ¡Vamos! La cosa割amos, vamos desde aquí. en las diferentes plataformas se llama entre espuelas y caballos para que Rogelio inicie oye pero vamos a invitar a Rogelio que baile con nosotros este temazo, vete pa'ca 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 Pero que como el pan, como un pan sufrir, los caballos son maridos. ¡Vamos, señor! 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 En los flumos de un caballo, los caballos respaldan, con la currícula ranchera, que tumbándose en la zona, en los bella de San Marcos, y la ventre es el nábaro. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Y ahora porque nos alcanzan, tres vuelos quitarán, y de ambiente en los clientes, se raro en esos cuartos ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Y ya no quiero sacar todo el5 physicians. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Eh! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Tú cantando le más! ¡Tú qué vas! ¡Váyanla, váyanla! ¡En el acaso de captar la comida! ¡Tú estás con sus padres! ¡Multivo el plan de su reflejo! ¡Multivo para incurretarles! ¡Más de tu sol y celiza! ¡Tú está como al gran medión! ¡Esta es loco! ¡Uy, uy, uy! ¡Por fin! Las balas callarias! ¡Hoy el plan de su hesita bagay! ¡Un nuevo paísazo! ¡Loironía a Néstor! ¡Santa a esta postura de mi tierra bendicando! ¡Vamos! 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 ¡Un saludo allá a la produção C-Ciudad de India! ¡Estamos listas! Gracias, Heron. Gracias. Por el apoyo, por el lado de los hermanos León. ¡Continuamos adelante con la nueva música! ¡Y solo para la gente del Club Verde, la gente de la Cabezal, el Quimponte! ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡Ale para mí, por favor, paparitos!